¿Qué pasa con las mujeres lesbianas, bisexuales y personas trans, gays, queers, intersexuales y todas aquellas personas disidentes de la heteronorma experimentamos serias dificultades para acceder a los derechos más básicos y fundamentales. Estas desigualdades estructurales se sienten con más fuerza en tiempos de pandemia y evidentemente las medidas económicas, de seguridad, de aislamiento social, el estado de excepción que se declaró en Ecuador, los toques de queda, las reformas y los decretos emitidos en este tiempo de pandemia impactan de manera desproporcionada sobre la población LGBTI y otras poblaciones históricamente vulneradas, dificultando más el acceso a la salud o a otros servicios e incluso dificultando su acceso a la ayuda humanitaria. Para este ámbito lo que más nos preocupa es la permanencia y la existencia de prácticas que pretenden modificar la orientación sexual y la identidad de género. Son prácticas de tortura y que se manifiestan en internamientos forzados, propiciados y financiados por familiares quienes contratan estos servicios clandestinos a centros relacionados con el tratamiento de adicciones y mayoritariamente de carácter privado, en donde además de otros asuntos hemos registrado actos como obligar a las personas a soportar acoso sexual, maltrato, insultos, chantajes, amenazas, privación de alimentos, suministro de fármacos arbitrariamente, encierros de calabozos, encadenamientos, colgamientos, electroshock y bueno, obviamente las cosas más perversas que han sido registradas por el taller de comunicación mujer se refieren a violaciones correctivas, a abuso sexual con intención de obligar a la heterosexualidad. Si todas estas situaciones no se corrigen en el país o en la región, corremos el riesgo de que los objetivos de desarrollo sustentable en realidad se vean más acrecentadas en las brechas de desigualdad y de vulneración que se viven. Entonces para la población LGBTI en el país la situación actual es de mucho riesgo.